este es el proceso del cacao mire ya he terminado ya terminé toda la elaboración este es un dulce que es como un manjar de chocolate es como un manjar que hice del mismo cacao hola amigos mire hoy voy a coger un cacao pero este cacao es nacional el de antes que se sembraba no es como ahorita siembran de ese cacao de injerto este es el cacao nacional este se coge con poadera con mire esto así se coge mire este se coge así cuando están altas se cogen con con esta con este podón mire hay que saber ya por acá hay unas bajas voy a coger con machete mire esta se cogen así para sacar el cacao para hacer el chocolate aquí se saca para después secarlo y ya está seco lo tuesto lo tuesto y hago el chocolate ahí les sigo haciendo el vídeo voy a tostar el cacao miren para tostar el cacao y pele suavecito uno tiene que lavar el cacao y ahí lo pone a tostar y después de tostado hay que pelar la cascarita y después de la pelada la cascarita hay que molerlo y ahí se hace las bolas de chocolate para tener chocolate para para rato para hacer chocolate cuando uno desea para hacer un café en la merienda se hace un rico chocolate miren procedo ya después de tener tostado el cacao este voy a pelar la cascarita ve esta cascara se le pela ve y queda la almendra ya para ahorita molerlo tengo que pelar todo el cacao para y mire por eso que le digo que para tostar el cacao y salga entera la pepa no salga quebrada hay que lavarlo yo lo lavo y ahí ya sale el cacao así entero a veces ese chicha ya mismo termino de pelar ahí les enseño el otro procedimiento que es moler miren 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 amigos este es la cascara y este es el cacao que pelé ahorita así ya sale peladito así y este es la cascara este ya no vale este es cascara ahorita voy a proceder a moler acá para hacer ya las bolitas como para tener para chocolate aquí yo muelo tiro el cacao ahí y ahí muelo para este es el proceso del chocolate que este era de antes que se hacía antes no había del chocolate que se compra ahorita el ricacao que es antes antes era este chocolate que nuestras abuelitas nuestros padres mi madre así miren amigo este es el chocolate que yo ahorita molí aquí están las bolas ya queda así así es el proceso ya del chocolate y aquí tengo para hacer un chocolate que voy a hacer aquí en el horno vean ahí tengo leche tengo leche tengo leche y tengo una canelita aquí en el horno y aquí se hace el chocolate vean vean esto hacían la gente de antes este chocolate era que se tomaba para navidad año nuevo semana santa la gente sabían hacer este delicioso chocolate este es el proceso del cacao miren ya he terminado ya terminé toda la elaboración este es un dulce que es como un manjar de chocolate vean es como un manjar que hice del mismo cacao y aquí tengo las bolas de cacao y aquí está el chocolate vean esta tacita de chocolate con un pancito de almidón o un pancito de harina es riquísimo este es el chocolate chau amigos hasta un próximo vídeo que dios los bendiga